¡Viva Perón! ¡Viva los Gingles! Entre esa estrella la creatividad de los gelatines Te espero los jueves y ya quiero escuchar Llegó la fábrica de Gingles, soy infeliz ¡Viva Perón! ¡Viva los Gingles! Entre esa estrella la creatividad de los gelatines Te espero los jueves y ya quiero escuchar Llegó la fábrica de Gingles, soy infeliz ¡Viva Perón! ¡Viva los Gingles! Entre esa estrella la creatividad de los gelatines Te espero los jueves y ya quiero escuchar Llegó la fábrica de Gingles, soy infeliz ¡Viva Perón! 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 Y hoy voy a hacerte olvidar, el voto en blanco ya fue, hagamos historia con el pueblo, hay que ganarle a mi ley. Y hoy voy a hacerte olvidar, el voto en blanco ya fue, hagamos historia con el pueblo, hay que ganarle a mi ley. Qué bien, qué bien, qué bien sentir esto, solo el chinglero lo entiende, la alegría que uno le recorre por el cuerpo cuando escucha. Un chinglero. Qué pasó con el que dijo que ganaba, acaso perdió Lilia Lemoy no lo ayudaba, no me importa saber si se bajó o se queda, yo te lo dije que no se puede tener un país sin moneda. Te botaron pajeritos y gendarmes, me juraron la elección y lo creíste, parrio nuevo te cago con los fiscales. Está sintiendo que Marra se puso triste, te botaron pajeritos y gendarmes, me juraron la elección y lo creíste, parrio nuevo te cago con los fiscales. Está sintiendo que Marra se puso triste, aunque le doy la fe y mande su pena yo me alegro. Ahora dicen coherencia por favor son todos negros. Te lo mereces, en la democracia te toca perder a veces, así como perdimos la elección en 2013. Te lo mereces, 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 en la democracia te toca perder a veces, así como perdimos la elección en 2013. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, te votaron pajeritos y gendarmes, me juraron la elección y lo creíste, parrio nuevo te cago con los fiscales. Está sintiendo que Marra se puso triste, te votaron pajeritos y gendarmes, me juraron la elección y lo creíste, parrio nuevo te cago con los fiscales. ¡Qué bueno hermano, por favor, qué bueno! ¡Qué bueno escuchar un buen jingle hermano, me alegre la vida! ¿Una pregunta todavía? ¿Quedan entradas? ¡Qué buena pregunta Ivana! ¡Qué vergüenza! Se van a votar muy pronto, están los dos QRs en pantalla, el verde y el blanco para Córdoba, el blanco y negro para Capital Federal, métanle porque es ahora. La vez pasada votamos durante la fábrica, así que es una posibilidad. Ok. ¡Egle! ¡Egle! Al final del video está el mejor... ¡Shingle! ¡Babi, babi! ¿Cómo? ¡Babi, babi! ¡Babi, babi! ¡Babi, babi! ¡Babi, babi! Coincido con vos, mi amor. ¡Babi! Mi ley es invotable... Mi ley es invotable... Es la unidad... Es la unidad... La que va a salvar... El país... La vida es larga y todo cambia... Voy a votar... Voy a votar... Balotash... 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 La patria hay que defender... Sergio... No más presidente... Balotash... La patria hay que defender... Balotash... Noviembre... El país... Vamos a defender... Sergio... Paz... El pueblo... Feliz... Balotash... Porque... Noviembre... El país... Vamos a defender... Sergio... Más... El pueblo... Balotash... ¿Por qué? Noviembre... El país... Vamos a defender... Sergio... Más... El pueblo... Feliz... ¡Balotash! Noviembre... El país... Vamos a defender... Sergio... Más... El pueblo... ¡Balotash! Porque... Noviembre... El país... Sergio... Más... El pueblo... Palota, porque en noviembre el país Vamos a defender el radio más afuera lo peor Y la otra también No, mentira, la otra no La otra se agota en un ratito ¿Cuál de las dos está agotada? No sabemos La del 16 está agotada, la del 15 todavía quedan Así que métanle y saquen sus entradas Y el 17 nos vemos en Córdoba ¿Estoy para anunciar? ¿Sí? ¡Shingle! Muy, muy disco hoy Muy bueno, todos para el festival, ¿eh? Todos los conozco Todos para el festival Ya la grieta murió Un pueblo unido Campeón mundial Azul con la bandera Del amor Da igual si sos Pero ni son radical Hay que defender a la Argentina Rick Astley De la falsa libertad Ya pasó la general Ahora viene Balotage Y la vamos a votar A Sergio Porque vivimos acá Argentina, nuestro hogar Tenemos que acompañar A Sergio Toda la hinchada Toda la hinchada De Perón Toda la hinchada De Perón Al gringo es Kiaretti Y a la rusa A Brekman Queremos invitarlos A la unión Y si votaste en blanco No te duermas Hay que defender a la Argentina ¡Qué lindo canta, eh! De la casta militar Ya pasó la general Ahora viene Balotage Y la vamos a votar A Sergio Porque vivimos acá Argentina, nuestro hogar Tenemos que acompañar Aspen, 102.3 A Sergio Ya pasó la general Ahora viene Balotage Y la vamos a votar Por ahora han llegado todos Que bien pueden sonar en un boliche Bien puede sonar en la fiesta En el festival De la fábrica de Jingles Quedan muchos por delante Esto es jueves Esto es fábrica Estos son Jingles ¿Pablito Ruiz? No, Madonna Iba a ganar Javier Milei Ya festejaba la elección Pero Marra y Lemón Fueron un ataúd Me rendí Les creí Me asusté Pensé esto ya fue Y luego fui feliz Que bien Si yo fui feliz En la última elección ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Sos un virgen No nos pudiste ganar Sos un virgen Libertario Trajada acá En las primarias celebró Luego la empezó Luego la empezó a chocar Proponían renunciar A la paternidad Con el gran Con el gran Fue a cenar Se besó Y se separó Y se separó Está fallando el plan Está fallando el plan Ni le rizan Ni le rizan al front Sos un virgen No nos pudiste ganar Sos un virgen Sos un virgen Libertario Trajada acá Che, espectacular Esto lo mandaron Increíble Esto lo mandaron Un grupo de compañeras Que se llaman Parkour en el geriátrico Me encanta Recomiendo que la sigan El otro día dijimos Que había circulado Una letra de Madonna Dijeron Nosotros la grabamos Nosotras la grabamos La grabaron Y quedó espectacular Así que gracias A Parkour en el geriátrico Parkour en el geriátrico Sí, tal cual Por haberse sumado A la mafia shinglera Con este shinglazo De Madonna Quedan muchos por delante Shing Me da miedo Que no ganen Estos neoliberales Milo J, ¿no? Porque todos pueden ver Que bancan a los militares Libre no va a ser la patria No es lo que profesan ellos Libre va a ser el mercado De ponerte la soga al cuello Si hasta el cielo y la luna Quisieran privatizarlos Y hasta el agua del río Pa' poder contaminarlo Con Sergio Tomás Sergio Tomás Sergio Tomás Sergio Tomás Que bancan a los militares Me da miedo que no ganen Estos termos liberales Canta bien el hombre, eh Porque todos pueden ver Que bancan a los militares A esta élita la amenazan Y también a tus derechos Y a nuestra soberanía Poniendo el dólar por el peso El milico le abren la puerta Y eso ya le dijimos nunca Y si no milito fuerte Siento que será mi culpa Con Sergio Tomás, Sergio Tomás Más unidad al gobierno Con Sergio Tomás, Sergio Tomás Más unidad al gobierno Con Sergio Tomás, Sergio Tomás Más unidad al gobierno Con Sergio Tomás Con Sergio Tomás No sé si había llegado Rosalía ¿Había llegado algo de Rosalía? No Lo voto papi, lo voto Ese no llegó No, ok Amigos, amigas La de Buenos Aires Me parece que ya ni vale la pena decirlo Porque se agotan en 10 minutos Es el último llamado Último llamado A los pasajeros De la fábrica de Jingles Para el 15 de noviembre Hay 14 mil personas mirando Quedan menos de 300 entradas Para Capital Sí ¿Y en Córdoba puedo anunciar o ya cierro? No, podemos anunciar ¿Podemos anunciar? Quedan algunas pocas también Ok, perfecto ¿Quiere agua Marcos Aramburu? ¿Le puedo dar? Como vos quieras Es eso, hombre, bueno Bien, entonces te doy Perdón, amigos Perdón por demorarla Amigos El 17 de noviembre Vamos a estar en Córdoba Con el festival de la fábrica de Jingles Todavía quedan entradas No quiero fogonear demasiado la de Capital Porque ya se están agotando Pero las de Córdoba todavía quedan Se van a agotar hoy probablemente Así que métanle Y si tienen amigos Parientes, familiares Vecinos Compañeros de trabajo Compañeros de facultad Ex parejas O lo que sea Que piensen que les puede gustar Ir al festival de la fábrica de Jingles Avísenles Es porque se van a quedar Sin sus entradas Con lo que no se van a quedar sin Es con otro jingle Se viene noviembre y oíme No seas tan trosca No ves que no son iguales A mi ley ahora se hace el amigo Prometió darte tormento Darte malos ratos Sergio promete Si escuchas Argentina Industrializarte Que no es lo mismo Que chumbo en los colegios La netbook del gobierno No es lo mismo ser que estar No es lo mismo vender Un riñón que donar Morir a casar No es igual que los mask No es lo mismo Será que ni agosto ni octubre Lo pensabas votar Pero es difícil hablar Lo que es Sergio Tomás No es jinerismo Es distinto No es lo mismo liberal que radical No es lo mismo carloto que Villarreal No es lo mismo tener o no con Iset No es lo mismo Que sepan que hay progres que tratan de confundirnos Pero tenemos corazón que no es igual Lo sentimos Es distinto Vale Que en las primarias yo vote a Moreno Vos lo votaste a Grabois o a Breakman Ahora nos toca con Sergio Lo hago por la patria Yo no estoy en venta Dale Si la votaste a Pato Bullrich Bueno Al gringo es que arete igual a la renta Ahora nos toca con Sergio Lo hago por la patria Yo no estoy en venta Muy bueno Hermoso 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 No puede ser Hermoso No puede ser No puede ser No baja nunca Boludo Hermoso Uy ¿Qué pasa Joa? Uy No me digas ¿Qué? ¿Qué pasó? Se viene uno terrible Me dice Sonríe Felu Boeto Yo no puedo más Boludo No puedo más El cardiólogo me dijo Que hagamos la fábrica Una vez cada 15 días ¿Saben eso? Me puso un Tomás Holder Lo tuve a Holder abrazado Durante todo un día Y me dijo Algo pasa Los jueves Entre las 14 y las 15 Te pasa algo Necesito que baje la intensidad Y le dije ¿Sabe lo que pasa Doc? Usted que no es jinglero No lo entiende Usted no lo entiende Pero yo que soy jinglero Lo entiendo ¡Shingle! Por el mundo con gente posta Nunca llevo horario No me rompan las pelotas Domo reposera El Macri se anda enojota Este país de mierda Donde hablo Me rebota Lluvia de inversiones You know what I mean Estoy haciendo lobby Como si fueran The Sims Te saco la escalera Pa' tú te ahogas ahí Gobierno como quiero FIFA soy Mama Cream Bueno business hago Como Gal Perini Siempre tuve mucha plata La hizo Franco Macri Me fumo la FIFA Y la levanto en pala Los Lieberman a Macri Como lo aman a Conan Los radios ya son Norway Me aburren como Coldplay Si juego no hago Coldplay Y a Pato le va el roleplay Soy un boludo con plata Y goberné pa' la rata Nunca para la gente Que si me agarra me mata Es difícil que me quieran Soy un gato y tengo sarna No salgo de esta chino Que me apunten con un arma Dios mío Pedrino Es noche de viernes 3 y yo me mando en pugna Vamos pa' Recoleta y armamos una rueda Me iba dos punta' Trunca Los Lieber se apuntan Mi ley que gobierna hay ota Mil se pato' Funka Argones y libertarios Ya se juntan Juntan Hacemos gobierno con toda esta chunta Junta Me iba dos punta' Trunca Los Lieber se apuntan Mil ley que gobierna hay ota Mil se pato' Funka Argones y libertarios Ya se juntan Juntan, hacemos gobierno, cuento de tach un tach Uy, como escabe a Bullrich, la reta anda angry Yo conduzco el partido, en mi mano está el volante Voy manejando, pedo, choco todo, es un derby Milagro, sala, encana, pepín, libre como Herbie Jacobi, Timorales, la reta en el piso Monsolo, bota masa, no me importan esos tibios Argentina es mía y hago lo que quiero, a mí me pertenece La llevo en ascensora hasta el infierno, piso 13 Pedrilom Pedrilom es muy alto tu nivel, amigo, bajá un poco, boludo Bajá un poco, bajá un poco, Dios mío ¿Qué se hace con este pibe? ¿Ya terminó Pospasum? ¿Le queda algún tema? La primera no hizo, ¿no? El tema 1 del disco no lo hizo Quedan un par, quedan poquitos Y la primera da para Jingle La primera vuelta, algo así Queda Opa también No, Opa se hizo Pero no él No lo hizo él Botemos al PJ, no rompan la pelota Opa es de Postmortem Sí, el que no es de Postmortem, que es un buen Jingle También es Dudadé Dudadé podría ser un temazo Amigos, amigas Jingle Mío Mauricio Esta es tu cumbia Chetos Chorro Se borraron Mauricio y Patricia Se hizo mierda todos juntos por el cambio Se cagaron en morales y agarraron Pero antes se tuvieron que perdonar Los acostaron al resto de sus amigos A la reta pobre ni le preguntaron Y eso que lo habían amenazado Con una silla lo iban a atropellar Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas Que me iba a matar Mira a la Lilita viviendo la buena vida Elegió la primavera y nos dejó desorientados Pero los radicales si quieren a la Argentina Van a respetar la historia Y enfrentar al que defiende A genocidas Se tuitearon un león con un ratito Y el jujeño salió al cruce recaliente Le dijo forro a Macri y lo mandó al frente Pasó granata y les dijo que no da No, 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 en serio pasó granata y dijo eso A Patricia la llevaron a la tele Parecía que la tenían secuestrada Hasta a Bonelli se le notaba en la cara La vergüenza por lo que estaba por pasar Mira a la Lilita viviendo la buena vida Eligió la primavera y nos dejó desorientados Pero los radicales si quieren a la Argentina Van a respetar la historia Van a respetar la historia Y enfrentar al que defiende A genocidas No tenía jingle hasta hoy a la mañana ¡Uy, temazo! ¿Dred Maray? ¿Dred Maral? No, Fidel Nadal Fidel Nadal, Interrayal al Love Sí, buen jingle ¡Ay, Sergio Tomás! Dio vuelta a la elección Dio vuelta a la elección Dio vuelta a la elección Te no se termina La noche Y se hace de día Todos los libertarios Creían que crecían ¿Qué voy a hacer? Que voy a hacer para poder crecer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se pregunta el pelu camillei Si hay que llamar a la pato la llamo Si hay que tranzar con la casta yo transo Si hay que dejar los subsidios todo liso No está tan mal el populismo Hay que aclarar un poquito los tantos Y cerrar un poquito los cantos Dejar hablar de la venta de niños Y exterminar el kirchnerismo Era mentira lo de la otra vez Que jomeado porfa no te enojes Era mentira lo de la otra vez Alfonsín yo siempre lo respeté Era mentira lo de la otra vez De terrorista yo nunca la acusé Era mentira lo de la otra vez Por eso te pido que ahora me votes Ay, 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 ay Que fantasma el león, que fantasma el león, que fantasma el león Altísimo nivel, eh Altísimo nivel como siempre Yo ya debería dejar de decirlo porque esto no es ninguna espectacularidad Ya normalizamos el shinglazo acá en los jueves de fábrica Hay muchos shingles Y suenan así ¡Gosado! ¡Gosado! Tiene que ser bueno, bueno Tiene que ser bueno, eh En Argentina nací Tierra que odia mi ley De la que acá está Malvinas Nunca la olvidaré Te lo tengo que explicar Hoy nos toca defender Que quieran vender la patria Y los derechos que tenés Pero eso se terminó Porque en el Balotage La final con Motosierra Con Masa vamos a ganar Muchachos Vamos todos con Sergio Tomás Que da la segunda vuelta Al león vamos a domar Y a Diego En el cielo lo podemos ver Apoyándolo a Sergio Contra el gato y mi ley Muchachos Muchachos Vamos todos con Sergio Tomás Que da la segunda vuelta Al león vamos a domar Y a Diego En el cielo lo podemos ver Apoyándolo a Sergio Contra el gato y mi ley A la altura Va a sonar en búnker eso Ah, sí, sí, sí Aparece la historia de Sergio Mirándolo en el auto En tres días Hay varios hoy Que van a sonar en los búnkers ¿Sabés qué? Que nada más lindo El domingo de elecciones Que recibir 400 millones de videos En 400 millones de unidades básicas Sonando los jingle de gelatina Nada me puso más contento Después del resultado, ¿no? Sí, Felipe Desde junio Viene llegando muchachos Sentía Pero lo mandó el negro andante El negro andante Y escuchá Este Creo que es el momento Lo grabó el negro andante Y tiene letra de Nico Silva Tal cual ¿En serio? Sí, boludo Así que Nico Silva, maestro ¿Nico Silva el del chat? Sí Nico Silva Siempre presente Qué grande Qué grande Amigos, amigas Nos vemos en Córdoba El 17 de noviembre Corran a sacar sus entradas Porque se van a quedar sin A Capital ya ni le doy bomba Porque se van a agotar En 5 o 10 minutos Así que nos vemos a todos Y todas en Córdoba Para disfrutar ¡Shingo! Este más La flor más bella Esto dice así Era de joven montonera Aunque ahora lo niega Secuestro a los Burns No baila Ni tiene gracia alguna Cuando ella habla se abruma Parece gaga Ella sueña de tierra Es de la oligarquía Ella es argentina De la alta sociedad Regrandante Poniéndole voz Si llegara a gustarte Su discurso de fuego Un cana y un ceo Para gestionar Todos los problemas De la nación y el mundo Se encarga su segundo Carlos Melconia Era de joven montonera Pero ya no está Patricio Aunque ahora lo niega Es historiografía Pepe Milito a Perú ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Leandro Andante querido! Gracias amigo Gracias por todos los jingle Que nos diste Durante todo el año Jinglero Cinturón Negro Parte línea fundadora De la mafia jinglera Todos los jueves Lo escuchamos No solo a él Sino a tantos Que mandan jingles Y suenan así Estaba regalado Es la afección negro andante Esta es la afección negro andante Es un bloque Dale, dale Dale con YouTube Pero no te olvides Militar Facebook Dale, dale con YouTube Pero no te olvides Militar Facebook Para vos Lo mejor Es dolarizar Para vos Lo mejor Es dolarizar Estoy rodeado De viejos Meados Todos son de pro Estoy rodeado De viejos Meados Todos son de pro No te olvides De votar En noviembre hay balotar Y no te olvides Y no te olvides de votar En noviembre hay balotar Para vos Lo peor Es la pubertad Estoy rodeado Estoy rodeado De viejos Meados Todos son de pro Estoy rodeado De viejos Meados Todos son de pro Juventud Vivir Tesoro Ay no Estoy feliz Que me hace esta mierda ¿Alguno te puedo preguntar Si lo hiciste vos Y te vamos posicionando Para un premio O no? No, es que ya premios Premios no hay más Hoy sonaron muchos Que se yo Es lo único que te voy a decir Sonaron ya 5 o 6 Fácil Bueno Adivinen cuáles Comenten chat Adivinen cuáles Adivinen Tal cual ¿Qué opina chat? 11 36 69 08 70 Para que manden su shingle Si es que todavía no los mandaron Si es que todavía no sonaron Quedan todavía 3 jueves Además de este Hay que empezar a hacerse la idea Hay que empezar a hacerse la idea Y ahí si Son 3 jueves Y ahí si Para mi para la Asunción Sea quien sea Podemos ser uno más así ad hoc No que se prepare la mafia shingle Porque si en la Asunción Hay fiesta en Plaza de Mayo No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda No se si va a haber fiesta Por ahí no hay Por ahí no hay Pero si hay Empecemos por ganar Después vemos No bien Ivana Chicos cautela Les pido por favor Bien Ivana Les pido por favor Bien Ivana Con este quesito en la mano Yo cautela te doy Y también te doy Shingle Progres, palomas y halcones Es en esta, es en esta Progres, palomas y halcones Muy bien, muy bien Es en esta, es en esta Progres, palomas y halcones Es en esta, es en esta Se suman, se suman, se suman Y bancan, y bancan, y bancan El proyecto con el pueblo Progres, palomas y halcones No hay NEA, patagones Cordobeses, santafesinos Bonaerenses y porteños Negocian un plan de gobierno Evitan volver al infierno Y yo pienso que en noviembre Votamos a Sergio Tomás Por Evita, el pingüino y por el general Aunque cueste la vida en esta elección No va a ganar un facho neoliberal Palomas y halcones Estanquitos y estancados En carriles separados Un hormiguero pateado Van tratando que no lo dejen tirados Mientras tanto yo espero que el presidente Alberto No se vuelva a ir al pasto Y sea a un lado Porque la gente se inquieta cuando él comenta Y su mente empieza a pensar en el dólar La inflación La deuda pero se puede dar vuelta Y sabemos Que es con Sergio En noviembre votamos a Sergio Tomás Por Evita, el pingüino y por el general Aunque cueste la vida en esta elección No va a ganar un facho neoliberal Aunque van por Cristina le decimos no Que su odio no puede contra nuestro amor Las abuelas, los nietos en el corazón De la plaza el domingo no nos sacan más Cuando escucho quiero mi propia casa Yo le digo votalo a Sergio Massa Contra el once duro votaría Los libertarios no nos pueden ganar Progres, palomas y halcones Radicales, conservadores Se suman, se suman, se suman Arrastran votos a Massa Y yo pienso Y yo pienso En noviembre votamos a Sergio Tomás Por Evita, el pingüino y por el general Aunque cueste la vida en esta elección No va a ganar un facho neoliberal Flores, palomas y halcones Señores y señores Se suman, se suman, se suman Arrastran votos a Massa Y yo pienso Que en noviembre votamos a Sergio Tomás Por Evita, el pingüino y por el general Aunque este es el ejercicio Te voy a esperar Porque yo sé que el domingo Vos también vas a estar Javi Creo que es su obra cumbre Japón Portoplacista Por si alguien no lo pasó No, 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 no Insisto, insisto Una cosa era sorprendernos en julio Una cosa era sorprendernos en julio Otra cosa es sorprendernos ahora Porque ahora Ya somos jingleros experimentados Tenemos más de 40 años de trayectoria como jingleros Más de 40 jingles seguro Más de 40 jingles seguro Más de 40 jingles seguro Muy completo Muy completo Versátil Ecléctico Bajista de la banda de los jingleros Bajista de la banda de los jingleros Sensible Todos los géneros Todas las regiones Lúcido Sintético políticamente Gracioso Gracioso Eso es lo más importante Cortoplacista 5 y el bonus 5 y el bonus 5 y el bonus O 4 y el bonus O 3 y el bonus O 1 y el bonus Vamos con el bonus directo O vamos Decime Felipe 5 y el bonus Me da vergüenza que sean esos QR ahí Sí, la verdad Bien podían anotarlos Me da vergüenza que sean esos QR ahí El de Capital ya sacalo Te diría porque quedan 100 Así que Que la gente que no sacó Bueno, nada Sacará ahora Cuando mire el recorte Entren, fíjense Y vean si quedan Y en Córdoba Están pudiendo sacar Porque ahí veía alguien que decía No pudo terminar la compra No sé qué Es porque es con otra moneda ya Ah, sí Exacto Por eso Exacto Amigos, amigas 5 y el bonus 5 y el bonus Esta es la fábrica De Shinge ¿Te parece Patricia Que salgamos juntas? Estamos en fórmulas diferentes No pasa nada Victoria En esto estamos de acuerdo Vamos juntas Ahora Pato ¿Por qué lloras? Estás teniendo mala bebida últimamente Dale, dale, dale Pato Ya dejemos de escabiar Pongámonos en las charreteras Las fotos y carguemos el jeep Correr a kinderistas Nunca viene nada mal Eliminarnos es lo que yo prometí Comieron con amigos en la cárcel de Batán Tomaron balas, un rebordo en la picada Y un hermoso fusil Que lindo que sería estar las dos en Barotash Eso es mi sueño Pato Dijo Vicky Me hace muy mal ver a los canes Decía Pato caminando por la villa Yo me quiero ir Me quiero ir Arranca el chip Para que no encuentre mi lladera de astis Decía Pato caminando por la villa Cuberto tiró al hueco con un busto de perón Y la paró la cabina Era un amigo todo el mismo feliz Muy bueno Yo hago todo esto en honor a mi papá Era un patriota Se sublevó Alfonsín Tato fue y condecoró un gendarme Que levantó un piquete en Belville Los militares aman a estas guachas Porque les gusta reprimir Debo decir que hay que seguir Porque las cucas ya se están multiplicando Vos sabés que sí Yo las crucé y van en GYM Las chicas armas son Paco y Vicky ¡Qué obra de arte, hermano! ¡Espectacular! Espectacular, espectacular Aparte me gusta que se filtre uno también Como en los viejos tiempos, ¿no? Buenísimo Pero nada, es una obra de arte Impresionante, impresionante este jingle, hermano Hoy un nivel muy alto No recuerdo uno malo hoy Buenísimo Te diría que es el jueves Con el nivel más alto Ninguno desentonó Me quedan cuatro y el bonus Cuatro y el bonus Qué feliz me hace esto, viejo Gracias, gracias, gracias ¡Shingle! Este es otro mío Es para cantarlo a los gritos Bien fácil Fácil, es esto, fácil Bien fácil Bien fácil para que cantemos todos Vamos a ver cómo es Es la hora, es la hora Ya llegó el balotage Un demente por un lado Y enfrente Sergio Tomás Los radicales al frente Cordobeses, atención No le entreguen a esta gente El rumbo de la nación Mira qué loco está mi ley Oh, oh, oh Qué loco está mi ley Oh, oh, oh Mira qué loco está mi ley Oh, 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 oh Y no botes a este Bobby Te lo pido por favor Mira qué loco está mi ley Oh, oh, oh Qué loco está mi ley Oh, oh, oh Mira qué loco está mi ley Oh, 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 oh No botes a este Bobby Y te lo pido por favor Es la hora, es la hora No pasa Ya llegó el balotage Un demente por un lado Y enfrente Sergio Tomás Los radicales al frente Cordobeses, atención No le entreguen a esta gente El rumbo de la nación Ahora quiero oír a todos los gorilas Que apoyan a la democracia A ver cómo cantan Los radicales Todos juntos Mira qué loco está mi ley Oh, oh, oh Qué loco está mi ley Oh, oh, oh Mira qué loco está mi ley Oh, oh, oh No botes a ese Bobby Te lo pido por favor Mira qué loco está mi ley Oh, oh, oh Qué loco está mi ley Oh, oh, oh Mira qué loco está mi ley Oh, oh, oh No botes a ese Bobby Te lo pido por favor Es mejor Es mejor Sublime Era mucho más fácil Era más fácil Seis días tarde nació el señor Cobranza Era mucho más fácil Dios mío Este además a las partes Le puede servir a mi ley también Por favor ¿Cómo va a sonar este amigo? ¿Cómo va a sonar este? Necesito que ganemos la elección Por todo Por lo que hablábamos ¿Te puedo pedir unas paquitas Para este? ¿Para la fiesta? ¿Unas paquitas? ¿Puede ser? Yo necesito que ganemos la elección Por todo Por la patria Por el futuro Por los pibes Por los trabajadores Pero también Para poder estar Totalmente borracho El 10 de diciembre En la plaza de mayo Cantando con un grupo De desconocidos En cuero Que loco está mi ley Oh, oh, oh Que loco está mi ley Yo les puedo pedir Que voten a masa por eso Por favor Si no es por todo el otro Es un buen argumento Que al menos sea por eso Nos encontramos el 10 de diciembre En la plaza Todos de la cabeza Festejando Que loco está mi ley Oh, oh Oiga que loco está mi ley Flaco, es martes Son las 9 y media de la mañana Tengo una buena noticia El 10 de diciembre es domingo Buena noticia Buena, buena No hay que faltar el trabajo Muy bien Amigos, esto va a sonar A los gritos En el Festival de la Fábrica de Jingles Esto va a sonar A los gritos En Córdoba Si todavía no tienen sus entradas Acerquen el celular A la pantalla El QR verde y blanco Es el que los lleva A comprar sus entradas Para el Festival de la Fábrica En Córdoba ¿Cuántos quedan? Tres y el bonus De alegría Te juro Estoy Pero Es una sobredosis de alegría Una sobredosis de alegría Como cada jueves Que llegan shingles Y suenan así Cristina Aguilera Venió atrapado Dame masa ¿Dónde está Lilita? Con Ingrid Bergman Quería luchar Aunque las falsos Me hicieron pensar Elijo creer Con estos shingles Nos vamos a salvar Del país Que tenga que tocar Pero elijo creer Con Sergio Tomás Baby dice quiero Con Sergio Tomás Pero la nota tiene miedo Si también está Jaii Vota bien y ya verás El infierno libertario No nos puede alcanzar Si también está Jaii Pensa bien esta elección Tres estrellas Tres estrellas Mi consuelo Vota bien por favor Yo quería ir con Gaboís primero Y ahora Morio ya dio el visto bueno Hoy con Sergio salvamos al pueblo Yo voy con la unidad Con Sergio Tomás No puede ser esto que pasó acá Baby dice quiero Con Sergio Tomás No puede ser lo que se armó acá hermano Pero la nota tiene miedo No puede ser Si también está Jaii Vota bien y ya verás El infierno libertario No nos puede alcanzar Si también está Jaii Pensa bien esta elección Tres estrellas Mi consuelo Vota bien por favor No hay nadie más feliz que nosotros En este momento En este planeta No hay nadie más feliz que nosotros En este momento En este planeta Quedan dos y el bonus Yo les quiero agradecer Recordarles que si algo de todo esto les gusta Se suscriben a Gelatina Entran a gelatina.com.ar La principal vía de financiamiento De este espacio Es la gente que nos mira Es nuestra comunidad Mañana viernes sale esta semana En Springfield El 15 nos vemos en el C En el Art Media Perdón El 16 en el Art Media El 17 en Córdoba El 18 Despejala X El 19 votamos a Maza Y el 20 ya arrancamos la gira De abajo para arriba Hacemos Tierra del Fuego Santa Cruz Río Negro Chubut Neuquén Mendoza La Rioja San Juan De Ushuaia a la Quiaca De Ushuaia a la Quiaca De Ushuaia a la Quiaca Ay Dios Dos y el bonus Dale Dale Tan macristas Tan gorilas Capitales Escondían Pero esta elección Que temazo No crecía Eran anti Peronistas A la patria No querían No les alcanzó Con Melcoñán Pocas horas Demoraron Luis y Patricia Declararon Yo voy con Milé Y lo dinamitaron De repente En las redes Hay un tuit Que los atiende Un radical Que va a votar a Maza Chaua juntos Por el cambio No se vuelvan libertarios La reta grita Sin compasión Y Milita Aseguraba El autor De esta jugada Macri Él fue ¿Cómo es que matan Una fuerza Tan porteña Solo tenía Ocho años Y plata Del FMI ¿Cómo es que matan Una fuerza Tan porteña Solo tenía Ocho años Y plata Del FMI ¿Cómo es que matan Una fuerza Tan porteña Solo tenía Ocho años Y plata Del FMI ¿Cómo es que matan Una fuerza Tan porteña No, no, no Estoy muerto Estoy muerto No cuenten conmigo No cuenten conmigo Porque hoy yo ya no puedo más No, no Me voy a morir de alegría Me voy a morir de alegría Cada jueves Boludos Qué cosa Loco Quedan dos Quedan dos Entren Acerquen su celular A la pantalla Y saquen las entradas Para vernos en Córdoba En Capital se agotaron Ya está Quedan 30 40 Bueno, no importa Se van a agotar ¿Dónde están los 30? Acá falta gente Acá falta gente, viejo Hay 30 personas Que deberían estar Y no están estando Dios mío Qué gracioso que fue esto Este fue Blasito, ¿no? ¿Este fue Blasito? Sí, fue Blasito Ah, cómo fue Blasito No sabía que era Blasito Era Blasito Ah, te das cuenta Que cuando uno juega bien Es efectivo Aunque no sepas quién es Obvio Cómo juega este chiquito Cómo juega el pibe De chiquilín Se va a Europa, eh No, ya sé ya Campeonato ya lo compró el Chelsea Lo compró el Chelsea Último y el bonus Shingle Para Sergio Che Desde Gelatina Todos saben que mi ley Está medio pirado Y pasó a hablar Como si estuviera En primer grado Ah, falta otra El dólar descontrolado No se calma un segundo La gente muy enojada Pide un cambio rotundo Más a ese planto Cuando estaba todo podrido Y aunque en el peronismo Y aunque en el peronismo Esté todo movido El futuro del país No se calma un segundo Hasta el peronismo Hasta el peronismo Habrá que actualizar Para salvar al mundo Lo votamos A Sergio Tomás Sabemos que Él sabrá escuchar A la gente Que lo va a votar Y hasta los que No piensan igual Ya saben que todo Cambia Segundo a segundo Aunque haya valores Que no vamos a transar Por nuestro futuro ¡Eso es un profesional! ¡Qué nivel hoy, boludo! ¡Dios mío! Fue uno de los mejores jueves hoy, ¿eh? Ese siento que hay que hacerlo También en la versión De Juan Ingaramo Un poquito más caliente Queda el último Octavito será Dejame Hay que empezar a tomar agua ¿Es para el reservado? Sí Yo a casa no vuelvo Les aviso Yo a casa no vuelvo Suscríbanse a Gelatina Ingresando a gelatina.com.ar Vengan al Festival de los Jingles En Capital 15 y 16 En Córdoba El 17 Felu abre la puerta Todo esto me desconcierta No sé qué está pasando Dale que me tengo que ir Dale que Marco se tiene que ir ¿Por qué sale Felu? ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¿Quién entra? Hace su ingreso El último ¡Shingle! Octavio Fengarelli para el mundo ¿Ya sabés? Es su estilo Es su estilo ¿Por qué se trata este balotage? El loco O Sergio Tomás La Patricia fue tan gorila que Nunca pudo encontrar Su interesante filosofía El javo ganó esta vez Y quieren penetrarte Con ajuste con ajuste y saliva Por la patria voy a votar Sergio Tomás 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 Yo por la patria voy a votar Sergio Tomás Ya demostraron son pura violencia y pato es represión Y pretenden engañarte Genocidas volviendo al gobierno Nunca va a ser solución Pensa en la democracia Pero se pone loco en la tele Denle uno al plaques No puede ser que sea tan boludo Y ahora se arrodilla Con Macri se fue a tranzar Son la misma basura Por la patria voy a votar Sergio Tomás Por la patria voy a votar Sergio Tomás Por la patria voy a votar Sergio Tomás Yo por la patria voy a votar Sergio Tomás Votalo por ti Votalo por él Votalo por mí Pero no a mi ley Votalo por ti Por él Votalo por mí Votalo por mí Pero no a mi ley Otro jueves más que nos han hecho muy felices Recoge a Karina Por favor Por favor Abrió la puerta del cielo Y la carta se le metió Abrió la carta se le metió ¿Qué dirá con él? ¿Qué dirá con él yo pienso? ¿Qué dirá con él yo pienso? ¿Qué dirá con él yo pienso? De todo este papelón Alba lo tallo hoy con Sergio ¿Qué dirá con él yo pienso? 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 Bueno es el que puede armar Pato Smink Cuando Pato Smink arme el set Podemos subir el set de Pato Smink Bueno Spoileamos un poquito Spoileamos un poquito Después de la fiesta Y cuando decimos fiesta Nos referimos a la que vamos a hacer el 15 y el 16 Pensé que no sabía cualquier cosa Eso pensaste que iba a decir algo así Una barbaridad Conociéndote Conociéndote Sí Felu te escucho En el graph dice el número Andá amigo si querés eh En el graph dice el número de entradas que quedan para Capital Federal Digo ¿En qué graph? Los primeros 10 Últimas 10 Bueno ya está Los primeros 10 atentos se las llevan Ya está listo ya está Sácalo entonces Oime Y el graph también Chau Sigue sí Una pregunta ¿Guardamos un par para sortear tipo ese día? ¿Algo de eso vamos a tener? ¿Para que la gente esté atenta? ¿Para que haya gente escuchando? Lo vamos a charlar y... ¿Uno de los dos días sorteamos un par de entradas? Puede ser puede ser Dejemos 8 a la venta Puede ser ¿Algo? Amigos Nosotros nos estamos despidiendo Les quiero agradecer por otro jueves de alegría Está todo subido a Spotify ¿No cierto Celina? ¿Por qué la gente no lo encuentra? Menos farruco Menos farruco porque lo bajan Menos... Preparame la boleta Están nuestros amigos del complejo Art Media Presentes en el chat Ahí nos vamos a ver amigos el 15 y el 16 Ya se agotaron ambas Es una bestialidad El chinglero responde Cuando lo convocas responde Pepe es re feliz Sí, la verdad que estoy feliz La verdad que estoy feliz Uno mejor que el otro hoy No sé cómo vamos a hacer para meter todo esto en un reel Pero bueno Eso ya es responsabilidad de otro departamento Hasta acá llegó el trabajo de los chingleros Querida Ivana Sherman Hasta el lunes Hasta el lunes Que tengas un lindo jueves y un lindo fin de semana Joa, muchas gracias Felu, muchas gracias Selly, muchas gracias Mi nombre es Pedro Rosenblatt Muchísimas gracias por habernos acompañado Mañana viernes Esta semana en Springfield Si les gusta gelatina Gelatina.com.ar Y si quieren shingles Nos vemos en Córdoba Basta, no puedo más No puedo más boludo No puedo más